Una sonrisa contagiosa ¡Ay, sí! Sí, hola, hola ¿Sí, me escuchan? ¿Eh? Sí, sí, son ellos Sí ¡Pero dale, Gilles, dale! Sí, sí, ¿pueden? Bueno, ¿pueden? Sí, pueden, dale ¿Y? Bueno, no ¿Eh? ¿Pero por qué cortás? Ay, porque tenés mucha suerte, están acá a la vuelta ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí, sí! No, no, yo no te miento Que ya vienen, que están acá a la vuelta ¡Ah! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muy bien, sí, perfecto ¿Estás bien? Sí, por eso Es el destino que nos tenías que unir Bueno, vamos con la hostia Dale, vamos Dale, dale Venga Ahora mejor de primera Contentos, felices de la vida ¡Y! ¡Y! ¡Um! Empezó la pelu con todo ¡Madre Musica! ¡Ya! Así como están todos aquí Un Z-tacón Es que pinté en la bella Que condencia Llega Suelta te escuché gritarme Pero tus caderas están para pararme Y mire la noche ya no era oscura Y todos me miran, me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que es poco, si se atreverán Para que digan a Piper, para todas las chicas que quieren liberar Hoy pongan música, salió el sol en la ciudad de Buenos Aires Pero con todo, una primavera maravillosa Ese día me gusta que se inspira, o no ¿Qué te inspira, Carlitos? La moto, ¿quién se ganó la moto? Agustina Carteiro, Carteiro, Agustinita, te ganaste la moto de Buenos Aires ¡Qué divina! Vas a andar en moto por la provincia de Buenos Aires ¡Ay, así! A meta cuarteto ¡Ay, me gusta! Hacemos el lookete como todos los días Música más cool ¡Besía por las chicas de Naima! Naima, que me gustan esas cosas de cuero que tiene Estas básicas negras, chicas Para el verano tirás como una diosa Te digo, por las cosas de cuero no fallan Un short, te clavás un short de jean Una básica negra y sabés cómo saliste día y noche sin parar ¡Oh, no! Gracias a las chicas de Naima Y te digo una cosa ¡Mis popotes! ¡Hola, mis popotes! Un trotamón es como yo ¡Hola, mis pipipi! Que camina sin cesar Es muy probable que conozcan A ver cómo baila mis popotes ¡Ah, Isabela! Te amo, mi chiquita Hoy los puse todo de blanco eran dos angelitos Te digo Majo, ¿cómo está el tiempo? Contame ¡Hola, Flor! ¡Hola, Majito! 25 grados, tres décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires ¡Dejó de llover! Estamos felices, Flor ¡Dejó de llover! ¿Tomaste sol, Majo? Contame Sí, un poco sí Me encanta, me encanta ¿Cómo vos, Nacho? ¿Tomaste sol ayer? Sí Yo te digo, no te despegues ahí porque tenemos un programón hoy en la pelu como así Ayer que me percusé en los Sofía Gala Digo, le mandamos un beso, Sofía A mí, ¿sabés lo que me gusta? La gente que no es careta O sea, sí, que los demás que la masquiten Así, me encanta, chau Me sacó de plato Es el lebrino que lo está puteando a Gorky seguramente Pero bueno No ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas vos? ¿Eh? Pasás por enfrente y no me saludás ¡Ah! ¿Estamos jugando a esa? No Ya anoche desapareciste Hoy pasás por adelante y no me saludás O sea, ¿jugamos con esas cartas? ¿Qué estamos jugando? No, porque yo ahora estaba hablando con la mandato en el camarero Y pasaste y ni quisieras No, no, no No entraste Yo saludé No entraste No, pasaste como Hiciste saludar Hiciste un Así Cuando me traiga un colchón y las dos almohadas de pluma Íbamos a hablar Escuchame una cosa ¿Un colchón y dos almohadas de pluma? ¿Lo anotó? De pluma Anotá ¿Un colchón y dos almohadas de pluma? ¿Cuándo? ¿Cuándo tuviste almohadas de pluma vos, Crota? ¿Qué te venís a hacer? Estoy almohada de pluma una vez Escuchame Que me la hicieron pelota Escuchame una cosa Tengo un video para hacer para Milena ¿Para Milena? ¿Para los chicos de la pasta? Ay, gracias La verdad que me encantaron los creps Los chicos de Milena Te juro, de verdad Me mandaron todo para el día la madre Creps de todos los gustos Los amo Es una amiga mía Que cumple 15 años para un saludo ¿Entendés? ¿No es tuya? ¡Claro! ¿Yo qué tengo que ver? ¿Es amiga tuya o no es amiga mía? Tus amigas, mis amigas son mis amigas Así que no nos mezclemos ¿Te lo escuchamos? ¿Eh? ¡Hola, papá! ¡Mirá andan! ¡Pero Juli, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué sencillez a esta hora del video? ¡Ah, si estás primero que encontrá! Pero casi, pero estás por ahí al supermercado chino Venimos, venimos del chino ¿Pero qué hacen por acá chicos? Se vinieron a atender Me encanta porque están en la final de la voz Y claro, están como... ¿Cómo? ¿No sabés? Si vos no mandaste llamar Claro ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo lo mandaste? No, yo... ¿Sí, vos? ¿Cómo yo lo mandaste llamar? ¿Es Flor o Gladys lo mismo? No, no Gladys es Gladys, Flor es Flor Fernanda es Fernanda ¿De qué me estás hablando? Del video que mandaste a pedir ¿Qué te pasa en el ojo? ¿Esta es una basurita? ¿Qué video que mandaste a pedir? ¿Yo no mandaste a pedir? No, no, basta de video Que ya la farándula está cojada Basta de video Pero es el video para el saludo ¿Pero el saludo de quién? Pero el que vos me dijiste Que le dijera a los chicos La prima de Borges ¿No te vino a Borges? Y vos mandaron un saludo a una prima de él ¿No te dice el video? No Vos me dijiste Decirle a ellos Que vengan Que yo les voy a hacer el video Vos estás mentir Yo no le dije a nadie ¿Qué video me estás hablando? Yo primero que ayer ni te vi ¿Eh? Así que en qué momento te iba a decir ¿Dónde estuviste? No sé ¿Viste? ¿Qué fue tu cumpleaños del Borges? Yo le dije Decirle a Flor Avizale a Flor Y vos dijiste ¡Es mi Flor! Y si no me importa ¿Sabés que sos? Una muchona Eso ¿Vos te dijiste? ¿Eh? ¿Vos te dijiste a Fernanda Que le diga qué? ¿Qué? Yo no le dije nada ¿Sabés que sos una muchona, Fernanda? ¿Eh? Seguí tuteando ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Nada Te estás perdiendo Lo que vos dijiste Que tenemos que hacer Yo no le dije nada ¿Vos te dijiste algo Que yo no le dije? Pero si vos Escuchame una cosa Bueno, ¿sabés qué? Ya terminó Ah, escuchaste No ¿Sabés qué? Los popitos ¿Sabés qué? Los popitos Que te los vayas a cuidar ¿Sabés quién? La mandato Uy, se recalentó Pero como que Esta nena es fan nuestra Y le íbamos a hacer un saludito Y eso Pero nos llamaron Y nos dijeron Que era adulto de tu parte No, no, no Pero esta no me va a dejar Con la palabra en la boca No me va a dejar Con la palabra Y me va a olvidar Como dejarme a margen Ay, ay, ay Pasa, que pasa Pasa No, pasa, pasa Otro día Otro día Y esa panchosa Bien, yo sé si no Bien Bien ¿Qué es todo esto? No, es bien ¿Qué es todo esto? ¿Qué es este festival en mi calle? Espera, es lo que usted pidió Usted pide Y yo obedezco Yo no pedí Yo qué voy a pedir Yo no pedí nada Que todo esto Vamos a estar ahí Malas, ¿qué estamos festejando? ¿Qué estamos festejando? ¿Qué estamos festejando? Amiga ¿Qué estamos festejando? Estamos festejando para el saludo Haciendo todo esto Para el saludo Que dijo usted Usted, ordena Desde que entré me está agarrando un saludo Que yo no tengo la menor idea ¿De qué saludo? ¿De qué saludo? Pero Naín Es para el cumple de 15 De la amiga La hija de tu amiga ¿Te acordás? Yo no tengo ni una amiga que cumple 15 Digo, vaya Digo, son chicas chiquitas Digo, tienen tina, pero son chiquitas ¿Pero qué amigas me están hablando? No sé, voy a acá Le llegan mal las órdenes Entonces ¿Van a dar las órdenes? ¿Y qué? Una locura esto ¿Sabés lo que no puedo creer, Naín? ¿Sabés lo que no puedo creer? Que nunca hace nada Y hoy viene a hacer cosas que yo no le pedí A mí me ordenan Y yo soy un soldado de la patria ¿Y vos? Yo también estoy ayudando, amiga Pero ayudando ¿Haciendo qué? ¿Ayudando haciendo qué? ¿De qué medio me están hablando? Yo quiero que ustedes me exploten Ustedes son los mirando Estos chicos están en la voz argentina Están para otra cosa ¿De qué saludo me hablan? Bueno, pero nos llamaron Nos dijeron que vos no necesitabas un video Estamos para todo Sí Me gusta Y es eso Hagámoslo Porque nosotros también justamente Nos tenemos que ir Tenemos que hacer lo nuestro Claro Que no te enojas Que no te enojas Y aquí no ha pasado nada No, pero aquí Mirá la carita Mirá ¿La carita de qué? No La carita de la carita que tenés Escuchame una cosa Aparte te voy a decir algo Ellos son los falsos ¿Sabés por qué? No, pará Son los falsos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo llamé por teléfono Y le dije Soy Gladys ¿Ustedes me podrían hacer un favor? Sí ¿Quién? ¿Gladys la del kiosco? Porque conocemos Una Gladys Que trabaja en un kiosco Justo Bueno, Gladys Gladys es un nombre común ¿Qué te pensás? ¿Que te llama Ursula Andrew? No, te llamaba Gladys Bueno, sí Gladys Pues a la del kiosco La almacenera Yo estoy una verdura La bomba tucumana Gladys La bomba tucumana Acá, acá La dueña También soy yo La dueña de la propaganda Bueno, yo le dije La dueña Bueno, bueno Por ahora La dueña Hasta diciembre La dueña Hasta diciembre Te digo Porque después Digo, el año que viene Una renovación Digo, quizás Digo, de repente Claro, exacto Si vos te vas por ahí Digo, quizás ¿Entendés la mandata? Dicen Mucha gana de comprar el 50% ¿Y qué va a ser? Bueno, entonces Aparte te voy a decir una cosa Cuando yo dije Llamo de parte de mi hermana Flor ¡Ay, Flor! Dice Flor, mandale un beso Un saludo ¿Por qué tanta diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Sabés por qué tanta diferencia? Yo te lo voy a decir Acá en vivo En la pelu Con la comida Lichi, tanto tiempo Lichi ¿Cómo andás morenita? ¿Pero qué me trajiste hoy? Me encanta ¡Uy! Mirá lo que está ¿Cómo extrañabas comer, Gladys? Hoy más que no Mirá ¿Cuál te gusta? A mí me gusta El rojo Bueno, entonces tenemos la de carne No, no Tiene cebolla Adentro No No tiene cebolla Yo sé que te va a gustar Vamos a sacar un poco de rojo Claro que sé Es una exquisitez A esta hora Mirá, cualquiera Se moriría por estar comiendo esto en su casa Bueno, Gladys lo va a probar por ustedes Porque tiene un hambre Dale Para todas las fanáticas de la pelu Para Morita Morita Borges que está comiendo Dale Quema, quema Quema como la puta madre Ahí está frío ya Más, no, mordí No, no, no Mosa Mosa Si você me mata Ay, se eu te pego Ay, ay Se eu te pego Delicia Delicia Está buenísimo No me digas que no Haremos un frisdí Así Por la pelu Por la gente que nos sigue Estamos llegando a fina Y no lo puedo creer Y estamos aquí, bandito Yo te voy a decir Voy a hacer el video ¿Quieres más? Bueno, dale Bueno, dale Un pedacito Te veo como estás masticando Y eso que te gusta Como está caliente No, como te gusta Dale Me encanta Pero te digo Este día no está Para ventilar la casa Para abrir la ventana Imagino Contame cómo está el día afuera Hermoso, Flor 25 grados 3 décimas La temperatura En la ciudad de Buenos Aires Y arrancando noviembre Con este solcito Ideal para estar en la pelu Pero obvio En la pelu Limpiando tu casa Con la franela Mirando lo que pasa acá Yo te digo El video lo voy a hacer Aunque vos no me hayas dicho Lo vamos a hacer con Bartichotto Te digo de verdad ¿Es Bartichotto? Bueno, por eso No sé Vamos a ver que Bartichotto Gracias Lici Gracias Morenita Qué divino Que hayan vuelto Estamos listos Bartichotto Ah, ya estamos Un saludo, Flor Dime el canción Para Bueno, me encanta Y el camarón De dos dejo al otro Al locutor Alquilé 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 la cámara Por una temporadita Bueno, me encanta Pero entonces ¿Qué tienen que hacer los chicos? Sí, bueno Vamos a hacer el saludo El canal No lo puede estar teniendo acá Por eso ¿Ya estamos listos? Estamos listos Estamos preparados Tranquila Mira qué ¿Listo? Uno, dos, tres ¡Aire! Hola Milena ¿Cómo estás? Nosotros somos Miranda Anda Y te deseamos un muy feliz cumpleaños de 15 Que la pases muy bien junto a todos tus seres queridos Que tengas una fiesta inolvidable Un besito para vos Perfecto, corten Una, dos Salud ¿Está bien? Perfecto Bueno, ¿no? A ver cómo quedó que lo muestra Ah, no, no le puse cassette ¿Cómo no le puse cassette? Cassette 20 pesitos más Yo también Pero esto es un chan Es un caradura Es un impresentable ¿Qué se va a decir así? Yo no lo puedo ¿Pero qué es la cuenta, chicos? Escuchame una cosa ¿Vos tenés el celular? Yo acá tengo una camarita Ahora vamos Lo hacemos de vuelta De copados que somos De vuelta Digo una cosa ¿Saben lo que tienen que hacer ustedes? Es cantar Porque la gente lo está pidiendo Vamos al saludo En vivo Acá en la Perú Quiero la cruz Como la otra vez Quiero que me cuenten todo Porque la voz Está llegando Las eliminatorias Que se puso ¿Cómo se puso la voz? ¿Viste lo que es? Chicos, qué equipo que armaron Te digo que tenemos Yo estoy contento Estamos contentos Esperá que me preparo acá Estamos con Con los cuatro Finalistas Yo nos quedo Miguel Ángel Roda Que es el tanguero ¿Cómo canta este chico? ¿Viste lo que es? Por favor Es la vida a los 15 años Es increíble Aparte que es un chico Tan joven Y con esa voz Bueno, Mariano Poblete Que es como un poco más rockero ¿Viste? El de Barba Él que se canta todo Tiene la voz ronca Pablo Utrera Que es como el más bailarín El más pop Y Gonzalo Andrada Son nuestros cuatro finalistas ¿Están contentos? Digo, cuando empezó Cuando empezó el programa Que ustedes empezaron a elegir la gente Digo, sienten que llegaron Digo, que se quedaron con los mejores Digo, están contentos con el grupo Estamos emocionados Y nos da orgullo De una manera rara y extraña Porque a la vez estamos asombrados con el programa De alguna manera somos espectadores Del show desde adentro Porque es la primera vez que hacemos tele Porque estamos ahí Medio también, que es la idea, pasándola bien Del balance fue más que positivo Del programa La realidad que hasta el momento Ya te diría que Aunque todavía no termina Pero ya empezamos a sentir las repercusiones Tanto en nuestro show Porque hay mucha gente nueva Que se nos ha sumado Que le llamó la atención el grupo Y yo creo que ¿Viste lo que era televisión? Es un monstruo La verdad que es inexplicable Nosotros no nos imaginábamos Que podía hacer una cosa así Y honestamente al principio Teníamos un poco de miedo Porque cuando empezamos a ver Cómo era el programa Y vimos acá Cuando te convocan para hacer algo Que quizás Digo, tiene que ver con ustedes Pero desde otro lugar Porque si bien son músicos Y todo eso Pero viste jurado de algo Que vos decís ¿En qué me estoy metiendo? Y es un poco raro Porque nosotros tampoco nos sentimos En el lugar de juzgar a nadie Nosotros cantamos Hacemos la nuestra Pero los chicos que están ahí Se cantan todos ¿Qué les voy a decir yo a ellos Lo que tienen que cantar? A nadie Y aparte cuando comenzaron En el primer grupo Que eran un montón La eliminatoria entre ellos Era difícil esa parte Las batallas Las batallas La elección, ¿no? Y es duro, sí No sabés a quién elegir Es un poco difícil Porque también uno no es El dueño de la verdad Vos elegís de acuerdo a tu gusto A tu criterio Y puede haber gente Que esté en desacuerdo con eso Es muy difícil Y el cariño también jugó Porque cuando Tenían contacto con los chicos Mientras ensayaban Mientras apuñaban las canciones La realidad es que no Lo primordial es la voz Es así Es como el programa Hubo cariño No es que no hubo Porque parece que es uno asqueroso No lo vimos nunca Al contrario En verdad nos re entusiasmamos Con ellos Hicimos amistad Tuvimos buena onda Pero la pura verdad Es que nos mantuvimos Elegimos según la música Que escuchamos nosotros Y ahora Así viendo, ¿no? Con los cuatro finalistas ¿Ven como grandes posibilidades En los que tienen En que alguno pueda llegar A hacer la voz? Honestamente Yo no sé Que puede llegar a pasar Yo creo que cualquiera De los cuatro Que tenemos nosotros ahora Puede ganar el concurso Y lo que estoy segurísimo Es que estamos Cualquiera de los cuatro Podrían trabajar de esto Es decir, cualquiera Cualquier productor Podría agarrarlos Hacerles un disco Conseguirles una canción Un tema como Que quiero yo de ustedes Yo quiero una canción Now Porque la gente La gente la quiere escuchar Y ustedes ya que cantaron El otro día así El Unplugged En vivo A esta hora Es buenísimo Ah, es el Unplugged Que hacemos Bueno, tocamos un besito Ya lo sabía Y después a elección Me encanta ¿Me parece? Le hacemos hasta el primer coro Dale Qué buen comienzo Tú y yo Qué sorpresivo Y qué prometedor Tu amor tan veloz Desconvertido en parte de mi vida Brindándome todo lo que quería Ya lo sabía Sí Que enamorarme no me convenía Yo no sabía De alguna forma me lo suponía Había algo que me lo decía Pero nunca lo escuché En el show de Miranda Qué tema no puede faltar Qué tema no puede faltar Bueno, este es uno De los que más nos piden Y perfecta Tocamos mucho Perfecto Ese no puede Querés escuchar Tan pronto yo no puede faltar Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte Comprendí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importa Si arruinaríamos Nuestra amistad No me importa Ya qué más da Éramos tan buenos amigos Hasta hoy Que yo probé Tu desempeño en el amor Me aproveché De que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré A pesar de saber Que estaba todo mal Lo que duramos Hasta juntos terminar Cuando caímos En lo que estaba pasando Pasé y besando después Solo tú No necesito más Te adoraría Lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí Mi amor Cómo fue Que de papel cambié Eres mi amiga Y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Me encanta esta canción Es linda Es buenísima Es como un rey medio cumbia Viste, es el cual Aparte, digo Tienen canciones muy diferentes también Tratamos de variar Lo que pasa es que Por suerte La música pop Abarca un montón de cosas El pop se banca Que bajo ese nombre Podés cometer un montón De ese pecado Que venga Jennifer López Y cante la lambada Claro Claro, así tal cual Todo puede ser Viste, qué buena versión esa Ajá Sí ¿Hicieron algún cobre alguna vez En los Miranda? Sí Bueno, actualmente Tocamos en concierto También una lágrima en el teléfono De la vez que hicimos el Que está en un dictamen Now, ya La lágrima en el teléfono Now ¿Cómo era la lágrima en el teléfono? Ay, no sé Creo que es Do Esta sí que no me la sé ¿Hacemos a cappella? Dale, dale, no me llamo ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó Estoy pendiente del teléfono Y no Esto me empieza a preocupar Hay una lágrima Sobre el teléfono Sobre mi corazón Hoy no me llamó Y es como una visión Un fantasma en mi habitación Sobre el teléfono Ay, sí, no sé Bien, gracias Bueno, eso es a cappella Porque hay alguna... Claro, los tíquen acordes complicados No, no son complicados Soy yo que soy un burro Mirá, yo no... ¿Vos sabés que yo Las escribo las canciones Pero después me las olvido Igual estás del Paz Martínez Ahí suena Así es Muy bien Másol, Másol Siempre, viste Siente que él está Es como el sol Siempre está Viste Claro, digo Ese cover está buenísimo Sí, ese está bueno Ahora actualmente Lo volvimos a incluir En el repertorio Habíamos hecho un disco de novelas Y también hicimos Ahora tocamos también Hello La de Martin Solvig Viste esa Uy, qué buen tema Mueve masas Viste Porque la gente quiere eso Y sí Quiere power en un momento Nosotros en el recital Mezclamos nuestras canciones Con algunas más conocidas Por ahí a veces metemos pedacitos Hay como una... Bueno, una muestra de eso Está en el disco Mirá, que está mostrando la dama Que aparte te vamos a dejar Una copia a vos Esto es de cuando tocamos En el Luna Park En abril pasado Y acá están todas las canciones Que estamos tocando Mirá qué mirandera Está la pelu Los colores El colores es muy pelu Sí, es verdad Combina, eh Bueno, yo te digo Mi primer CD de Miranda Me lo regaló Mariana Antonialli La niña Loli Ah, mirá Estamos en el teatro juntas Yo le decía ¿Cómo me copo una canción de ustedes? Y fue y me trajo el CD No me olvido más Ah, qué amor Un amor, te juro de verdad Me encanta, me encanta ¿Y Lolo dónde anda? Lolo está enfermo Le mandamos un beso Se quebró Se quebró la tibia El peronet Estuvo... Está en moto andaba Está en moto Tocando Es un exagerado Se tiró a hacer su solo En ese momento Sin tener en cuenta Que el escenario Era como súper resbaloso Se la llevó a cuesta Juliana La tiró fue una catástrofe total Entonces, entonces Jesse James Hará un par de semanas Hicimos un concierto ahí Ah, porque es muy alto el escenario Viste que... Ah, no, pero él se cayó en el escenario ¡Epa! ¡Hola! ¡Le mando un beso a la... ¡Claro! El lejano a veces Es alto y resbaloso Muy Pero es muy buena onda Pero qué buena la gente Ni nos pago ¿Y el rock nacional le gusta así? Sí, claro Sí, sí, nos gusta Bueno, nosotros... Estamos nutridos Nos gusta So Stereo Siempre escuchamos Serati Nos gusta Charlie Y de grupos nuevos Nos gusta... Bueno, y otro temita de acá A ver qué le gusta A ver, de ahí cuál puede ser Como era mentira Digámoslo y que se sienta la piel Aquella noche nada salió muy bien Quisimos dar un paseo con él Qué mala idea es A lo donde yo esté No nos tenemos Ni un poco de amor Y sin embargo esto no se terminó Y ahora pasamos de mal a peor Y si hoy te veo ponerlos Mato a los dos Es un decir No es literal Pero quisiera saber en realidad Los cero ya Son para mí Algo difícil de llevar Algo difícil de llevar Un día cuando te decía Quédate tranquila corazón Nos separaremos En términos buenos Vuelvo con mi vida Soy buen perdedor Y ahora te sigo a toda hora Tengo que saber con quién estás No hay nada positivo No se vuelve adictivo Yo pensé que a mí no me podría pasar Esa es mentira Y ahora y están con Joe Mientras en el programa Están escuchando ¿Están escuchando la tira también? Sí, estamos tocando Mañana viernes Mañana es viernes, ¿no? Sí Mañana vamos a estar en Tigre En el teatro en Lee Marshall Y el sábado nos vamos Es lindo el teatro Y mañana nos vamos Y el sábado Santa Fe Ah, Santa Fe Sí O sea, sí Hay muchos conciertos Por suerte, aparte Se viene el fin de año Viste, hay mucho para tocar Y nosotros felices Y la voz, por ejemplo Ahora con el tema De los participantes Y la competencia Miran los participantes De la Sole De todo eso Y ciencia Tiene uno posible Ganador Y sí, claro Estamos viendo todo Igual yo te digo La verdad Nosotros estamos Como que nos ponemos contentos También cuando Aunque no sean nuestros Ya le tomamos cariño A todos por igual Y tampoco Si bien estamos compitiendo Entre los coaches Tampoco nos lo tomamos Tan en serio La verdad que a mí Yo quiero que gane el mejor Y también pienso que Tienen energía tan positiva Todo el piso ahí Y se vive un show Realmente Porque han montado Una escenografía Y una El primer día que vieron Yo te digo Yo estaba en mi casa Cuando vieron esa escenografía Y es increíble Y esa pasarela Dije Quiero estar moviendo Las nalgas ahí Decía Quería caderear Porque no podía entrar Lo que era Le dije a Pendino Le digo Pendino La pusieron toda 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 completa La verdad que la rompieron Cuando llegamos Todas las puestas Fueron increíbles Ya el comienzo Ya sabíamos lo del sillón Pero después cuando vimos El ring Y ahora esto último Ya es el acabose La verdad que es increíble La apuesta que hay Y te digo Que a mí me dan ganas También de pararme a bailar A veces nunca lo hacemos Porque decimos Es el momento de los chicos Pero la banda toca súper bien La verdad que nos recopamos Yo te digo una cosa Cómo cantan Es que tengo una voz buenísima Y una voz muy personal A ese nos cuesta un poco Escucharlo Por la cantidad de gritos A veces Que despierta En la audiencia Claro Algunos participantes Están ya Seximbol Y las chicas también Digo Los temas Porque hacen temas Difficilísimos Muy difíciles Muy Aparte sobre todo Cuando hacen temas populares Que la gente Lo tiene tan en el inconsciente Que tengan esa personalidad Para cantarlos Es complicado Yo te digo la verdad Más allá de quién gana Y quién no gana Yo creo que el programa Es una pantalla gigante Para todos estos chicos Y más allá de lo que ocurra Hay muchísimos No sé Que yo considero Que van a seguir trabajando Y que muchas personas Van a poner el ojo en ellos Porque la verdad Que no es nada No es ningún chiste El casting que han hecho Nosotros estamos sorprendidos Las voces que hay son Te enamoran Es que realmente Como el tema De usted enamorada Que quiero escuchar yo Eso No andamos, ¿no? Ahí vino, boludo Come on El momento de ser realista Nunca me considero Un especialista Y sin embargo Algo en mí cambió Sé exactamente Cómo sucedió Mi corazón palpitaba Cada vez que ese hombre Siempre se estaba Y con el tiempo Me empezó a gustar Debo decir Que no me fue tan mal Como de repente Tu amor se ha ordenado Desde que ha llegado Mi vida cambió Ya no soy la misma Que tú conociste Entonces Ahora está mucho mejor Porque me di cuenta Que tuvo sentido Haber recorrido Lo que recorrí Si al final de cuentas Él era mi recompensa Que suerte Que nunca me fui Me alcanza Yo soy enamorado Digo, porque lo más difícil En el tema de la música Es tener personalidad ¿Viste? Yo creo que los cantadores Se imponen cuando tienen Esa personalidad a la hora de cantar ¿Viste o no? Yo estoy de acuerdo con vos A mí siempre los artistas Que más me han llamado la atención Son los que Son los que al principio Dije ¿Viste loco? ¿Qué está haciendo? ¿Entendés? Siempre me ha pasado Prácticamente con todo No sé Con Prince Con Madonna Con Mech Las primeras veces que los vi Dije Este está completamente loco Y después vas entrando Y te das cuenta Que ahí hay Porque justamente A veces lo raro Lo diferente Suele llegar a Como medio alejarte Pero después cuando entrás En ese vértigo De lo desconocido Es una alegría En el todo vale Ahí va No, no ¿Viste? ¿Viste? ¿Y Ritmo y Decepción? Ritmo y Decepción A ver, sí Creo que me la sé Y si no vemos No hay nada para ver En la televisión Y el disco que bajó Se escucha mal La ropa se sució La chica me dejó Me dejó que llamaba Y me llamó Me pasó la vida Me pasó las horas No paro un minuto Y dejo de verte Solo para mí No lo puedo encontrar Maldita mi suerte Me dejó la muerte Pensando Si nada sucede Voy a despedirme Y no me verás Jamás Oh, 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 oh Y no me verás Y no me verás Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y no me verás Me encanta Es que es así Está bueno ir arrancando el tema Y como para el segundo verso Son versiones psicodélicas Yo quiero que lo sepan Por eso Nunca jamás hemos tocado esta versión Es complicado Y tocar en lugares así Donde la gente era como cero onda Sí Les tocó público así como diciendo Que lo miraban Sí Y pasa mucho Nosotros hacemos también Bastantes fiestas privadas Les comento Es lo peor La Sole me lo dijo Es que es lo peor Yo estuve en una fiesta Que estuvo con la Sole No, no te crees Hay de todo Sucede Depende del target Tuviste Era una fiesta muy cogotuda Una vez no tocó Tocó la Sole Y me dijiste con el poncho Ninguno sabía Ni media estrofa de un tema Entonces Te juro Me lo confesó Y ya de poco Te juro que me sentí Porque de verdad Porque la gente Cuando no conocen tus temas Es difícil Cuando pasa eso Lo que valoramos mucho Es la onda que hay entre nosotros Porque se convierte en una fiesta Arriba del escenario Yo me divierto Si vos no la pasas bien Es tu mango Una vez fue increíble ¿Te acordás la de los japoneses? Una vez fuimos a tocar Una fiesta que eran japoneses Y era como Te lo juro Que no es que había un espacio Delante nuestro para bailar Sino que delante nuestro Estaba la mesa Con la plana Era una fiesta empresarial ¿Y todos japoneses? Todos Y estaba el jefe Con el La de Lazio Que habrá Bueno Si mucho Lazio Mucho ojo rasgado Pero vos sabes La expresión es todo igual Viste No sabes que les pasa Como los gatos Están siempre con la misma cara No, si eso si se sabía Lo que les pasa No, no Pobre los japoneses Yo los bancos Que estuvieron Mirá Porque era así el tema Si el jefe no se paraba No se paraba nadie Pero las mujeres Están muy protocolares Claro Entonces las mujeres Empezaban a sacudir un poquito Y miraban El kimono Muy bien Yo te juro por Dios En cuanto se levantó el capataz El jefe El del medio Se levantó así Y ahí arrancaron todo Claro Esto ya faltaban dos temas Ya terminaban todo Pero a veces Yo me acuerdo de eso siempre Teníamos que Teníamos llevado el coto Ese día Una fiesta japonesa Igual, sí Con Miranda Eso es lo más loco Porque fiesta japonesa Hacemos todo tipo de fiestas Sí, no tenemos problema Hoy está muy de moda este día Y lo que siento por ti Ah, lo que siento por ti Me vuelvo loco Eso seguro me lo equivoco también ¿La puedo hacer a capela? Sí, dale A capela Sí, porque la guitarra me la olvidé Lo que siento por ti Lo que siento por ti Hace poco empezó Y es algo hermoso Encantadoramente caprichoso Me pongo a tu merced Cuando estás junto a mí Cuando estás junto a mí Si me llamas estoy A cualquier lado voy Si necesitas Que te haga una visita Solicita Que te vaya a buscar A buscar Lo que siento por ti Te lo voy a decir Aunque no es nada fácil Es algo que creo mereces oír Lo que siento por ti Suena dentro de mí Yo te amo corazón Muero por decírtelo Me encanta Me encanta la buena presentación de los chicos Porque yo te digo La gente Cuando traemos cantantes Así que vienen a visitarnos a la pelu Después por estudios Te torturan en la cabeza ¿Por qué no cantaron? Queremos escuchar esta canción Porque se enloquecen O sea, quieren escucharlos cantar Quieren temas Quieren girar Porque la gente está en su casa Limpiando Dicen, hablan tanta pavada de topillo Que cantan ¿Qué canto? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En la ciudad de Buenos Aires Flor, qué buen mediodía en la pelu Qué divino Para ir a la plaza Con mis popotes después Contame una cosa Acá seguimos con los Miranda Charlando un poco Está mejor el agua ahora ¿Viste? ¿Son de tomar mate o no? Sí, tomo mate Yo no veo en Miranda Tomando mate En mi casa no Como hábito no Yo tampoco Yo tan cero tampoco En una gira Sí, me parece un gesto lindo Amable Siempre acepto Viste que en la gira Es muy del mate Sí ¿O no? Sí, pero una cidete agarra Yo la verdad que prefiero Claro, sí No tomamos de vista Y sin azúcar A mí me cae Me cae muy bien Se roba el mate de la pelu Va a ser que nada que ver Y digo, no, jiji Qué buen mate Pero qué mate Pero qué mate Qué mate Y Marley cuando cantó Marley Cuando cantó Marley No, no, no Digo, la verdad Marley Dedicate a otra cosa Y no, y cuando baila Es que se dedica justo A lo que se tiene que dedicar Se copa Y es increíble Increíble Y cuando baila me mata Cuando imita los pasitos De los chicos Viste que hay un participante De la sobre Que tiene un paso así Como que mueve Como que me vea Bueno Y Marley está destacado Tiene como dos maderas Acá al costado Yo creo que lo hace un poco A propósito Pero a mí me cae bien Tal cual ¿Qué quieren el tema Don? Qué rico ¿Querés que toquemos Don? Don, a ver Dale, ese me lo practiqué Recién en el corte Muchas gracias Y va a ser la lectura de hoy Ahí está Este va a salir Sí, musicalizador Quédese tranquilo Que no va a hacer falta Que me ponga la pista Porque tengo idea Que me lo sé Más o menos Porque un par de veces Lo hemos tocado Vamos a ver cómo sale Con alegría Con emoción Ay, con micrófono Y con micrófono Quiero saber qué me pasa Te pregunto Qué me pasa Y no saber Qué contestarme Porque claro De seguro Te mareé Con mis higas y vueltas Te canso con mi cámara lenta Y aunque trato Nunca puedo Apurar mi decisión En el preciso momento En que todo Va cambiando Para mí En ese instante Te aseguro Que alguna señal Te vi Pero no me escuchaste Tal vez Sin intención De tu parte Puede ser Un poco de ti El sonido De mi voz Oh Una manera De poder llegar Y descubriré Que yo Solo ya no estoy Mejor Y Te pediré Que me acompañes A donde en verdad No soy Dime que si miénteme Podría ser que al final Rompiste el cristal en mí Podría pasar Que me hagas hablar Yo creo que tienes El don de curar este mal Es un solo Es la guitarra de Lolo Hay un hit, ¿eh? Qué citazo, ¿eh? Qué manera de bajarlo Este tema, ¿no? No, ese salió como loco Como tiro Pero vos sabés que me llega Aparte es tan lindo Cada vez que voy a... A veces me llegan Las liquidaciones ahí Que suenan en Dinamarca En China Viste Las canciones viajan, viajan Eso es lo que tienen Que no sabés Llegan dos centavos Eso no lo deseamos Hola, ¿viste? Hola, Ale ¿Cómo estás? Claudita ¿Qué? Ángel de Brito Me extraño Te extraño cuando no te veo Hola ¿Cómo están? Bien, ¿viste lo que es? La voz que está en un momento A punto caramelo Tengo una hija adolescente Que tenía, no sé Diez y ya viste Todo el día con la guitarra Y no le hago Lo que pasa es que Lo que estaban contando Los chicos Es que con el tema del programa Se adquirieron nuevos fans Y hay muchos chicos chiquitos Que esta canción de recién Por más que acá todos la conocemos Hay muchos que no tienen La mayoría de lo que es Es buenísimo Y escuchan, ya lo sabía Escuchan las nuevas también Entonces es como una renovación Y bueno Y también los Y siempre tenemos Los de siempre, ¿no? Los de la primera hora Que siempre nos siguen apoyando Ay, no, el tema de telenovelas Cuando te quedan quererme Y todo No, por eso está buenísimo Bueno, ¿fuiste a una fiesta De Halloween anoche, chicos? Ay, ayer Con Isabela No le mostré a Isabela Tráeme mi teléfono Yo estaba de brujita Mirá Juli, qué bueno Que estuvo de Halloween No, no, sabés Isabela la disfrazá Y él de Drácula ¿En serio? ¿Cómo son? De Drácula No, no, te juro Lo que bailaban No sé dónde está yo Queremos ver Bueno, pero mientras te cuento Que la que se disfrazó Fue Susana Jiménez ¿Ayer? Anoche, ¿por qué? Porque era el cumpleaños De Marcela Tiner Ah, claro Un beso a Marcela Tiner Exacto Hizo su fiesta En su casa de Barrio Parque Entonces invitó Por un lado Obviamente a su madre De Miros Talaigrán Y obviamente A Susana Jiménez Que llegó con su chofer Susana ya llegó disfrazada Mirá, de Halloween De Halloween Consigna Halloween Porque había mucha gente Que estuvo Dice que está en contra Digo, la verdad Dejen ser felices A las personas Por favor Que se quiera divertir Que se divierta Que no quiera petejar Que no peteje Ay, esta fiesta No tiene que ver ¿Por qué la gente Es tan pesada No, no Los festejos No deben enojar nunca Exacto Nunca Esa me gusta Los festejos Ponerle la pelu Los festejos No deben enojar nunca Tal cual Es un festejo ¿Quién quiere celebrar? ¡Celebra porque se me canta! Ay, no No, no Viste, tal cual Entonces, claro Que si quiere disfrutar De una calabaza En el tubo Y que salga Viste como dijo Corona ¿Qué le falta? De pandera En culo y sin careta Es brutal Bueno, te cuento Entonces fueron todos de Halloween ¿Qué te pasó? Susana Esperá, que te cuento De un lado entraba Mirta Tranquila Dijo, no ¿Susana no se disfrazó Mirta? Sí, Mirta no Mirta no Esperá Mirta fue de Mirta de gran Mirta llegaba de chiquita Que ya es chiquita Y de este lado Llegaba Susana Se baja del auto Susana disfrazada de bruja Y su chofer Marcelo Aunque disfrazado Y chiquita Y Mirta dijo ¿Quiénes son estos? ¿No lo reconoció? Bueno, Gorgi vino medio de Drácula Y todo de negro ajustado Todo apresado Se vino disfrazado Bueno, y ahí estaban también ¿Ustedes disfrazaron ayer algo? A mí no hay nadie frase De... ¿Qué? Como el vestido de dama antigua Del 25 de mayo Pero zombie Ay, me encantó Mirá, ¿ves cómo lo adaptó? Yo me divasé de Barbie Porque a mí te digo Generalmente los monstruos me gustan Pero no me da Poderme de zombie Te juro Drácula, nena Y vos de Barbie Bien, bien Qué madre de bien Bueno, vamos entonces A la fiesta de Halloween Que te estaba contando Susana por un lado Lo de Mirta Y también Charlotte Canigy Hizo la suya En Palermo Una gente rara Ah, no, si fuera Yo pensé que se volvió una No, porque el hermano El hermano trabaja Y ella no tiene nada que hacer Entonces organiza fiestas Va de shopping Hace presentaciones Factura Hay que colaborar A la causa familiar Pero en la fiesta De Marcelita Tiner Estaba adentro de la fiesta El hijo de Melenchel Músico 30 años Divino Porque está saliendo Con quién estaba Ahí está Tutti 10 Entonces, ¿qué hizo Nacho Viale? Tiki, tiki, tiki Mica, te voy a buscar Y la trajo a Micaela Tiner Y a la fiesta Para que esté con su novio Así que hay fotos Blancharon Me encanta que la gente De la alta sociedad Se junten todos Eso es bueno Porque se cruzan Las buenas familias Qué bruta Y yo te digo Yo te diré Yo te diré Yo quiero una canción Porque la verdad Te encanta que festeje Pero yo quiero festejar hoy Estamos bien con las canciones Estamos bruta Venimos con un papo Después de la Mi amor Hasta que sale ahí Con esto levantamos Con esto me voy a Mallorca De vacaciones yo Muchísimas gracias La Pelú Por este momento Vamos a cantar esta canción Que se llama Yo te diré Que es así Dice más o menos así Bésame Tan extraño es Tienes el sabor De lo equivocado Debe ser Que desde hace un mes Todo entre los dos Se nos ha mezclado Y eres como si recién te conociera Eres fresca Y en el viento Te haces prisa Cuando llega Yo te diré Lo que podemos hacer A menos nos escondidas Será Estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor Un secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo Y que Muchas gracias Viste más Cuántos gentes los Miranda Tenemos Muchos Muchos La verdad que A ver Mira a Isabela Acá la tengo De brujita Mirá 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 lo que es mi popotota De brujita Mirá Españal Como nos divertimos Bailamos Trotamundo La verdad Divina esa nena No, no, no Te juro Era un día Me encanta celebrar Vos dijiste Toda celebración Disfrazarse a nosotros Pero imagínate Con la madre que tiene Y Juliana Gata Que no te cuento Bueno Y hablemos de Los emparados La ola fértil Florencia Por favor Todo el mundo embarazado Flor ¿Quién ahora? Débora Torre Lo asumió Tres meses de embarazo Un varón parece que Confirmado Viste que hicieron un clip Divino Acá está la tapa de gente La tapa de gente Y fotos de adentro Donde Bueno Él Cantó El comentario El comentario de la semana Pero Dios mío Bueno Es la ola fértil ¿Qué te pasa? La llave de la habitación Sí, somos los que ven Otro de ellas Muy bien Cocino Esa Qué prometedora Esa su Te juro Mirá vos Así que embarazados Muy contentos Y los que también están embarazados Son Luciano Castro Y Sabrina Rojas No Luciano Bienvenido Luciano Maldito Te quiero Qué merecido Muy felices Que ya tiene su hijo Que ya está grande Él tiene un varón divino Y ahora están embarazados Con Sabrina A Sabrina y a él Los mando un beso Vamos a repetejar Maldito El mucamo El mucamo gay De la jaula de las locas Me encanta Y Chechu Bonnelli Con Svitanich Que acá los tenés en gente También embarazados También Como en la ola fértil Estuvo hablando con Flavia El otro día Exactamente Bueno en Carlos Paz Se va a encontrar todo el mundo Vos tenés en tu lengua Con Matías Salé Está Matías Salé Y Silvina Jodero Va a estar con Peter y Paula Ah no no tengo idea Va a estar Así que tenés Va a haber un control Ahí en Carlos Paz Porque se alcan las parejas Y esta pareja Que va a estar fuerte Bueno Parece que La temporada de verano Siempre Va a estar fuerte ¿Le hemos propusión alguna vez Hacer temporada de verano? Eh bueno Lo que pasa que nosotros Nosotros en verano Yo no vi en el Maipo La temporada Pero justamente en el verano Nos fuimos a la costa Si nos fuimos Duramos claro En verdad Temporada Nosotros Son conciertos en el verano Mucho Claro Hay mucho parador Mucho Resultado Nos conviene más girar Y aparte la realidad Es que es lo que a nosotros Más nos gusta Nosotros hicimos Justamente lo que vos dijiste Lo que vos dijiste Del Maipo Y estuvo lindo Pero yo te juro Que la pasé súper bien Me encantó Pero tres meses De ir siempre al mismo lugar Es complicado Estamos acostumbrados A que vamos a diferentes lados Y eso le da como Una cosa diferente Claro Más fresca Ahora me están pidiendo cosas ¿Tú me interesa a alguien? Este tema tienen ¿Tú me interesa a alguien? Ay mira Viste porque las chicas Los fanáticos Mandan por Twitter Y piden Este tema Y dice Laura Lo tenemos que escuchar Lo mirá Me encanta Tú me interesa a alguien Entonces Hay alguien en tu vida Que está transformándote Hay alguien que ha cambiado en ti La forma en que te ves Hay alguien nuevo Que se apareció Y que tu corazón robó Ya lo sé Ya lo sé Solo dime quién es ¿Quién es tu nuevo amor? Tu nueva ocupación Tu misterioso ¿Alguien? ¿Quién es tu seductor o tu rey? ¿Quién es tu peón? Un fuerte aplauso a los piratas Que pasaron por la peli La verdad Es un placer Tu segunda visita Me encanta Me encanta lo que canta Me gusta la buena onda Lo positivo que tiene el grupo Y la verdad que en la voz Están geniales Y como actores ¿Cómo nos viste hoy? ¿Qué? 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 ¿Qué es la comedia musical? Decí la verdad Divina La pasamos La pasamos Super igual que la otra vez Y nos encanta el programa También Bueno y toda la mea hora Para estos desafíos que vienen Y a ver quién queda ¿Quién va a ser la voz? ¿Qué? 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 Yo creo que el programa Tiene otra magia Tiene una cosa Que tiene que ver la voz Por sobre todo Yo te digo que Si bien hay como una Supuesta creencia De que siempre se votan varones Porque las que votan son mujeres Nos hemos sorprendido Con algunos de los De los teléfonos Que Grigion, hola Como su tema ¿Eso me están pidiendo? Hola Acá todo tema ¿Qué? Grigion, hola Ese como era Ese es a capela chicos Dale, dale, vamos A ver Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué frase más vulgar? Con la que me voy a presentar Cuando a lo lejos oigo un con Yo sé que estás ahí Y de una u otra forma Seguro te vas a acercar a mí Quiero conocerte Cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente El impulso de tu piel Nunca te miente El disco de mi mente Se resiente con tu corazón El disco de tu corazón El disco de tu corazón No ves que es necesario Terminar en una habitación Invítame a tu habitación Ya ¡Piribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribir El último para irnos. El último se operó, se operó a Zaya de la rodilla derecha. Ah, sí, para la temporada, si está preparado. Y los ligamentos ya, viste, tiene una semenita un poquito más de recuperación y hacer teatro a Mar del Plata, nada menos que al Teatro Mar del Plata, el más grande, menor. Con muchísimos personajes con todos. Sí, él se va a matar y Nazareno Motola y otra gente no era eléctrica. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta. Gracias a todos por haber venido este extraño. ¡Salud! ¡Salud! Nos hemos querido pedir. ¿Cómo pasó el programa? Qué lindo programa, me encanta cuando hay música porque amo la música. Disfruto mucho esta noche, graduado. La voz definición es en vivo y dulce amor. Mirá qué trío que tenés para la pantalla de Telepe esta noche. Un beso y yo festejo mi aniversario, así que mi amor, te amo. Hoy nos vemos a la noche. ¿Vas a comer?